Música Aquí también en Macuspana, donde está esta cocina comunitaria, hay esta portillería que la aportó Juan González, la empresa Maseca, el grupo Maseca, Juan González, mandó tres, le dice el general, que una la tiene en Chiapas, otra en Acajusca, y esta de Macuspana, a ver, explica cómo, o sea, cómo funciona. Bueno, aquí estamos produciendo aproximadamente de 400 kilos diarios, aquí tenemos la amasadora, es una amasadora automática, que es nuestro proceso del amasado, tenemos los incultos, los incultos para usar, que nos acortan, metemos 30 litros de agua, le estamos en el proceso de maquilado, nuestra máquina nos está dando 50 tortillas por minuto, estamos dejando que en una hora estamos teniendo casi 120 kilos por hora. Es un equipo móvil, tenemos los clientes de acá al lado, nuestro sistema de maquilado, nuestro compañero que nos está apoyando en el proceso. Bueno, muchas gracias a ustedes, y muchas gracias a Juan González, a la empresa Maseca, con su solidaridad. Vengo a visitarles, porque están pasando una situación difícil, debido a la inundación. Vamos a apoyar, como siempre, no les va a faltar a los damnificados, el apoyo, los víveres, la alimentación, está operando la Secretaría de Marina, está aquí conmigo el Secretario de Marina, la Almirante Ojeda, está operando el Ejército, el Plan DN-III, que me acompaña ahora el General Secretario, el General Sandoval, desde luego el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. ¿Estamos juntos? Y primero es la protección a la vida, estar en los albergues, en los refugios, porque lo material se puede reponer, hay que cuidar la vida, eso es lo principal. Entonces, después de que empiece a bajar el agua, que ya se vuelvan a ocupar las casas, desde luego hay que desinfectarlas, hay que limpiarlas bien, inmediatamente después va a aplicarse un programa de apoyo para enseres, para muebles, para camas, para refrigerador, para estufa, lo que se perdió, se va a reponer. Y luego de eso viene un programa para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda y luego más programas de bienestar. Apoyo a adulto mayor se va a ampliar, se va a ampliar el apoyo a niñas, niños y ahora va a incluir también a personas mayores que tienen alguna discapacidad, van a recibir también su apoyo. Gracias. Y va a haber también ayuda para los productores del campo. Entonces, a eso vengo, paisanas, paisanos, a decirles de que no están solos y que vamos a seguir adelante. Y es para Tepeditán y la ranchería, los ejidos, ¿sí? De toda esta región. ¿Guacamaya? Sí. Castro, Maluco, Guacamaya, conozco todo eso. ¡Bien! Y vamos a arreglar también las carreteras, los caminos. Ya me voy porque si no, los que no me ven con buenos ojos van a decir... Vamos a decir que vine a alterar el orden y que no hay sana distancia. Entonces, ya dejen de pasar ya. Adiós, adiós. Adiós.